Esta planta se conoce como planta jade o cordón de San José, su nombre científico es Crásula muscosa. Esta pertenece a las suculentas y es originaria de Sudáfrica. Se encuentra distribuida ampliamente en zonas semiáridas y áridas y crece en hábitats rocosos aunque también lo puede hacer en llanuras. De forma tradicional ha sido muy utilizada en diversas partes del mundo como en Sudáfrica para tratar distintas afecciones. Por ejemplo, la infusión de las hojas y ramas se utiliza para tratar dolencias estomacales, estreñimiento, diarrea, problemas de indigestión e incluso como un lavado para llagas del cuero cabelludo. No obstante, en la literatura se indica que la decocción de esta planta es muy común tomada para la fiebre. ¡Gracias!